Hola amigos de TechCenter, hoy estamos con el Galaxy Note 9, un teléfono legendario, amado por todos aquellos que les gusta tomar notas a mano alzada, en este caso el S Pen tiene unos colores muy sugestivos y ha sido muy bien recibido por el mercado. Samir ya hizo un review, vamos a poner el enlace a dicha nota, pero ahorita lo que vamos a probar es el Desk, que es la versión para llevar el escritorio del smartphone un poco más allá por medio de una pantalla. Lo primero que vamos a hacer es conectarlo a un televisor, esto también se puede hacer con un monitor y necesitamos un cable de HDMI a USB-C como el que tenemos acá, no es el original de Samsung pero seguramente debe funcionar. Entonces como podemos ver acá, inmediatamente, y vamos a quitar esta pantalla, aparece la opción de Desk aquí y en el teléfono, como pueden ver, va a aparecer el control. Aquí lo podemos usar el teléfono para, como si fuera un puntero, para ejecutar acciones en pantalla y nos pide que aceptemos los términos y condiciones. Los leemos y empezamos. Como pueden ver, acá dice, asegúrese que las cuatro puntas estén donde deben estar en el televisor y fíjense, los bordes coinciden. Y esto nos lo va a mostrar cada vez que lo conectemos porque se va a adaptar al tamaño de la pantalla. Acá le decimos que están bien y nos está mostrando las opciones como si esto fuera un puntero en donde si hago un tab, lo que hago es abrir aplicaciones, si uso los dos dedos va a hacer el equivalente al clic derecho del mouse. Listo. Aquí seguimos y hacemos el swipe con los dos lados en cualquier dirección, me va a hacer el scroll horizontal o si lo hago de esta manera, me va a hacer zoom. Es un breve tutorial. Y aquí lo que puedo hacer es hacer tap o touch o clic sostenido, fíjense, para seleccionar objetos como lo estoy haciendo en este caso, o el clic, soltar y mover para hacer el tradicional pan. Listo. Entonces, vamos a ver qué opciones nos da. Me voy a la configuración. Y fíjense, me da la opción de poner el papel tapiz, cambiar la velocidad del mouse o el puntero. Fíjense, acá lo puedo hacer. Puedo inclusive ajustar la resolución. Aquí le digo que lo haga automáticamente, dado el tamaño del televisor. Y para hacer este tutorial más rápido y más fluido, tengo el teclado. Puedo decirle que me muestre el teclado en pantalla. En caso de que esté teniendo, fíjense, acá hay una serie de opciones, donde está el teclado. Aquí lo tengo en pantalla. No se me hace tan práctico, entonces lo voy a apagar. Y le voy a decir que no me lo muestre más acá. Fíjense, se lo lleva. Y acá puedo probar, inclusive, algunas funcionalidades nuevas, como ajustar, forzar las aplicaciones a que se reajusten en pantalla o abrir la última aplicación. Pero bueno, amigos de TechCetera, esto era un breve tutorial para que ustedes vieran las opciones de Desk. Entonces, fíjense que ya no estoy usando una base externa como lo que necesitaba anteriormente, sino solamente un cable de HDMI a USB 0 bar. ¿Qué tanto se puede hacer con el S-Pen en el modo Desk? En este caso, fíjense, me da una alerta en donde dice que debo usarlo en modo apaisado. Lo hago y ya me deja usar el S-Pen en lugar del dedo. Y fíjense que, inclusive, muestra aquí el ícono en donde me da opciones para el uso del S-Pen, como si fuera un control remoto. Aquí puedo señalar, ejecutar algunas funciones. Vamos a ver qué otras opciones. Acá bloquee el teléfono. Para mayor seguridad, en caso de que esté usando el Desk y debo ir al baño, puedo dejarlo bloqueado y simplemente después con la huella ya entro, nuevamente. Otra de las cosas que puedo hacer es dibujar en pantalla usando el S-Pen. Fíjense, aquí lo que hago es cambio la orientación en el Desk de manera apaisada. Y ya puedo usar el S-Pen para hacer algún tipo de obra de arte. En este caso va a ser un poco abstracta, dado que esto es solamente una prueba. Y puedo hacer todos mis garabatos a mano alzada.